Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Katia Campos, bienvenidas a mi canal. No te me había puesto negro para un video, ¿no? Estoy dándome cuenta. Me queda muy bien con las canas, ¿ah? Este video va a ser un poco diferente, no es específicamente del pelo, pero sí quiero ayudarte en cómo vestirte o qué prendas van mejor con las canas o qué prendas he encontrado yo que le van muy bien a mi look con las canas. Básicamente lo que quiero mostrarles en este video, quiero compartir con ustedes, es cómo se pueden combinar ciertas prendas, cómo armar un outfit y cómo combinar algunas prendas para, de repente, de pasar un look casual a un poquito más formal, ¿no? O de repente un look super sport y ponerlo un poquito más casual. Este, son prendas básicas que me he comprado, pero que puede darles a ustedes algunas ideas de cómo formar o cómo armar ciertos outfits. Eso todo lo he aprendido con los usos y costumbres, ¿ya? Entonces, quiero que lo pasemos a ver. Ya, chicas, ese es un polito mangas de murciélago que me compré, es de algodón. No saben lo fresco que es, riquísimo. Ahí lo estoy combinando con un pantalón palazo blanco y me puse unas sandalias. También lo pueden poner con jean. Y la cosa es que esos colores, los azules, los celestes y blancos, van súper bien con las canas. Ya, en este outfit ya me puse un poquito más cerecita. Aquí estoy combinando un pantalón azul acero con una champita en colores azules y grises. Y ven que bien queda con mi tono de cabello. Ese pantalón con cintura alta me queda bien, por lo mismo que yo tengo el talle largo y las piernas cortas. Entonces, balancea bastante mi cuerpo. Además, ese outfit es súper versátil porque lo puedes combinar con una champita cardigan y ya te ves como para oficina. Pero de repente te pones una cazaque encima y ya es como para salir con las amigas. Pasemos a los politos. Politos blancos con algún estampado lindo. Este estampado primaveral está súper lindo con tu jean, toda regia. Y con un saquito lindo conviertes tu look sport en un look más casual. Ese saquito también me lo compré. Es a cuadritos. Me encanta el diseño. Aquí también lo combiné con otro saco. Ya este es un saquito más moderno con manga a tres cuartos. Y ya convertí mi look sport en un look más casual como para salir. No sé si se dieron cuenta cómo el negro realzó el color de mis canas. Eso es lo que hace el negro. Fíjense con esta cafarena. Aquí le estoy combinando con un jean azul oscuro. Y para volverlo más formal, un saco de la anilla. Me encanta el modelo. Cuando lo vi dije, este saco tiene que ser mío. Botones grandes, es cruzado, es sueltito. Me encanta. Miren todos los detalles que tiene. Un básico que no puede faltar en tu closet es un saco negro con diseño o color entero de pana o de la anilla. Este outfit también es súper versátil. Puede servir para la oficina, puede servir para salir. Lo puedes poner más sport con una casaca de jean. Lo puedes poner más formal con un saquito en colores neutros. Yo tengo que tener especial cuidado con el color verde. Este color me queda bien, pero hay verdes que me empalidecen muchísimo. Aquí mientras lo queo, les enseño mi pantalón palazo en color crudo. A mí me parece que esos colores quedan bien. ¿Qué dicen ustedes? He querido mostrarles cómo algunos colores quedan mucho mejor con las canas. Cómo algunos tonos nos favorecen. Cómo combinar también el maquillaje. Porque todo es una sola cosa, ¿no? Yo puedo tener ahorita este look, ponerme un lápiz labial nude o muy, muy, muy bajito. Y de repente ponerme color con algo que me ponga encima o algún accesorio adicional, ¿no? Pero siempre es cuestión de jugar con los colores, es cuestión de jugar con la textura. Ahora incluso he visto que combinan el estampado de la tela. O sea, normalmente yo usaba una de las prendas con algún estampado o con algún print y encima color entero. Pero ahora he visto que incluso combinan ambos estampados, ambas prendas estampadas. Aún no lo he hecho yo porque realmente no sé muy bien cómo combinar las prendas que yo tengo. Pero también les mando por ahí en mí. Bueno, chicas, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Realmente terminé un poco mareada con tanta prenda que me probé, con la luz ahí que me achicharraba la vista. Terminé hasta con nausia, creo. Pero bueno, todo sea por ustedes para que disfruten, ¿no? Disfruten la moda. Y para que sepan también que ahora, aunque no podamos salir a las tiendas, todavía se puede conseguir vía internet, ¿no? Online, puedes ver ahí a la modelo, más o menos calcular porque te dan normalmente las páginas, las tallas o las medidas de la misma talla. Entonces es fácil hacerlo por ahí. Y obviamente es ver las páginas seguras, ¿no? No vayas a comprar en una página que no te da seguridad. Normalmente para saber si es una página segura, en la parte de arriba, en donde sale la dirección de la página web, dice seguro o no seguro. Cuando hay un candadito, creo que está abierto, dice no seguro o página no segura. Ahí ni te atrevas a comprar nada. Pero cuando tú sabes que es una tienda pues reconocida, puedes hacer tus compras por ahí. Mira cómo yo me he comprado esas prendas que te he dicho y me han quedado bien. Y por ahí yo sabía que si me pedía y por ahí algo no me quedaba, podía arreglarlo de acuerdo a mis medidas o en todo caso sabía que iba a poder cambiarla por otra prenda, ¿no? Pero lo que voy es que no necesariamente tienes que ir a la tienda para elegir, ¿no? Sino que en la comodidad de tu casa y entra, ves televisión, o lees, no sé, o haces algo. Pero ahí puedes pasar el tiempo mirando prendas que te puedan gustar o que te falten porque siempre hay básicos que tienen que ver en tu clóset para que te puedas armar un bonito outfit y vayas a salir campeón a la calle con tus hermosas canas. Bueno, chicas, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado de verdad ese video que lo he hecho con tanto cariño. No sé qué, no es directamente, tiene que ver con canas, pero sí tiene que ver en cómo llevar las canas. Entonces a las finales sí tiene que ver. Bye, chicas, las quiero.